Joaquín Eladio Espina Zapata describe el dolor de los horrores de la guerra, de los sufrimientos del alma en la frágil humanidad de un niño. Es un relato que trasciende el ámbito personal del narrador y se inscribe en el espacio de una novela histórica, lo cual le permite rescatar del olvido a muchas víctimas de la guerra fratricida que vivimos en Colombia. Los niños de la guerra traen un silencio herido, una queja oculta que no precisan. Solo el arte y la cultura pueden dignificar su vida y evitar ser herramienta que se afila, otra vez víctima, victimario o vengador perdido. Estas son las primeras líneas que se encuentran al interior del libro El silencio al canto, cuyo autor urraeño Eladio Espina hizo el lanzamiento de esta obra literaria el 16 de octubre en el municipio. Este libro es el primero de dos que tengo pendientes por lanzar, pero siempre quise que primero fuera este libro porque en este libro está reflejada una realidad del país que yo quería sacar a la luz para ver si esta sociedad es más condescendiente con los niños. Cuando a un niño le da una gripa, dice no, denle una aguapanelita, denle un mejoral, denle una limonada. Pero es que el alma también se enferma. Y la guerra en este país y casi todo el mundo ha dejado enferma el alma de los niños. Y todos coinciden en lo mismo. Hay que buscar la forma de sanar el alma de los pequeños para evitar tener que lidiar con adultos rotos. El pasado hay que recordarlo, pero con el fin de tenerlo presente para evitar repetirlo en un futuro. Es muy claro que la niñez normalmente ha sufrido mucho. Los antiguos de nosotros, los abuelos, los papás, sufrieron mucho. Muchos de nosotros nos ha tocado esta violencia. Y es mejor que el niño juegue, es mejor que el joven pinte o que baile a que esté empuñando un arma, por ejemplo. Un poco me imaginé yo que fui aquí hace 70 años que iba a haber la posibilidad de un lanzamiento. Y menos de esa dimensión como la que le dio Hernán. Maestro, la Administración Municipal de Orrón, que hay la Casa de la Cultura de Luis Hernán Vázquez Duque, reconoce y lo enaltece como escritor y poeta. El libro mismo es eso. El libro es un exorcismo. Hay mucho arte, mucha poesía. En el evento hubo mucha música. El libro tiene mucha musicalidad para precisamente incitar a los niños y a la gente en general a que busquen el arte. Donde gobierna la flor, mira que el río nunca... Esa intimidad que está puesta ahí también en la obra, que a pesar de ser tan íntima y tan particular, tiene la capacidad también en esta obra de, digamos, de tener reflexiones tan universales. Poco se habla de la angustia, de su hermandad. Nadie se pregunta qué siente un niño en la tierra y esa es la razón de este niño.